Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo equitado Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el es de mis sueños Conocerás el alba Y así me siento A mí antes os veremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Tu amante y compañero Me pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el es de mis sueños Conocerás el alba Y así me siento Y en cada amanecer Y así me siento Vamos a volar entre sábanas blancas Y en el haz de mis sueños conocerás el alba Vamos a volar entre sábanas blancas Y aquí me entregaré, me entregaré en vida, cuerpo y alma Vamos a volar entre sábanas blancas Y así quererte poder abrazarte, también tu pecho apretar Vamos a volar entre sábanas blancas Te voy a hacer feliz, bien feliz Entre sábanas blancas Vamos a volar entre sábanas blancas Y vamos a volar... Y vamos a gozar hasta que llegue el alba Vamos a volar entre sábanas blancas Buscaré beso a beso tu boca, tus senos Mamita con calma Música 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 Música